¡El Mujeriego por allá! ¿Quién está chulo? ¿Quién está chulo? ¿Quién está chulo? ¿Quién está chulo? ¡Ora sí! ¡Ora sí! ¡Mira! ¡Acá! ¡Las chanquitas salió mal! ¡Salió mal la chanquita! ¡Enchale una mano! ¡Bola! ¡Espale panite! ¡Echale una manita a la chanquita por ahí, compadre! ¡Por ahí, muchachos! ¡Ora! ¡Ale, periente! ¡Aquí quedó la salida del Mujeriego por hisanos! ¡Bueno, entonces! ¡Todo cierto! ¡Todo cierto! ¡Aquí está en la segunda! ¡Empere! ¡Espale! ¡Espale! ¡Espale los encuéridos, señores! ¡No se nafe! ¡No se me arruga, mi gente! ¡Espale los encuéridos deElco! ¡Ora, señor וặcέ! ¡Espale los encuéridos de donde nosa! ¡Espale los encuéridos de Elco! ¡Vamos! ¡Se lo fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quietos pulos! ¡Señores y señores! ¡El tibobor! ¡Se levantó! ¡El reparo! ¡Se levantó la pezuña! ¡Se levantó el nube de fuego y se fue el suelo de la línea de Coyuca! Aquí nos estamos encontrando muchachos El jinete, regálenme el aplauso El señor aplauso a los hitos de Coyucca ¡Esta! Ahí va, pariente Y ahí va Pariente A los de Vallarta, para los amigos de Albolón en la Junta de Higuerde A los de Corlina A los de Coyucca A los de Coyucca A los de Coyucca Están apoyando la chaquita, muchachos No, no, no ¡Para! ¡Espas! ¡Vamos allá! ¡Vamos al nueve de la chaquita! ¡Ale, ¡parell! ¡Esparell! 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 ¡Seguíben la chaquita por ahí, señores! ¡Seguíben la chaquita! ¡Esparell! Ahí, 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 pariente Sí, señor, bueno